Con motivo de la presencia de una etóloga experta en conducta animal, quien realizará un diagnóstico sobre los perros en el canil y en la ciudad, el alcalde de Coyhaique invitó a los medios de comunicación para dar a conocer a la comunidad el trabajo que se realiza en el canil municipal e informar en qué condiciones están estos canes, si pueden ser adoptables o si son peligrosos y que se sugiere luego de este diagnóstico. Es un trabajo que se desarrolla a través, como decía anteriormente, de nuestra oficina, programadamente con el fin de ir avanzando en la tenencia responsable, ir avanzando también nosotros con los conocimientos que debemos ir adquiriendo de cómo ir trabajando en el canil, cómo ir trabajando en las adopciones y en definitiva tener un diagnóstico más claro. Esta profesional va a estar durante todos estos días de esta semana acompañándonos, capacitando también a nuestra gente y esperamos continuar en esta misma lógica de ir avanzando en el conocimiento, en la capacitación y sin duda en el llamado a la ciudadanía, a la tenencia responsable, porque efectivamente los perritos que tenemos hoy día acá no llegan a la calle solos, llegan porque alguien los suelta, porque alguien los deja abandonados y eso efectivamente es lo que no corresponde hacer para que terminemos de una vez por todas con un problema que es muy, muy grave acá en la comuna de Coyhaique y que como municipio hemos tratado de hacer lo humanamente posible, lo institucionalmente abordable, pero sin duda que a lo imposible nadie está obligado y en este caso hemos avanzado en todo lo que hemos podido, pero sin duda que falta y hay reclamos de la ciudadanía y aquí también hago un llamado a las otras autoridades, a los parlamentarios, al resto de autoridades que se hagan cargo también de un problema que no es solo del municipio, este es un problema colectivo, este es un problema ciudadano, este es un problema nacional. Sí, aquí lo que estamos haciendo es sacar como una radiografía de todos los perros que están residentes en este canil, con lo cual nosotros esperamos también tener una radiografía general de todo lo que está pasando en la ciudad, porque estos son un reflejo, son una muestra de los perros que todavía quedan en las calles en este momento. En este momento el canil tiene un funcionamiento normal, pero tenemos obviamente por las condiciones del canil, hay algunos aspectos que mejorar y en eso estamos asesorando a los trabajadores, estamos asesorando también para nuevas prácticas, buenas prácticas que se puedan llevar a cabo relacionadas con el comportamiento de los animales, porque si el comportamiento se aborda de manera positiva, vamos a tener un incremento en el bienestar, que es lo que buscamos, que de hecho es el objetivo más grande, que los animales en este lugar estén bien mantenidos. El costo de mantención del canil municipal es de 22 millones de pesos mensuales y se espera que la comunidad tome conciencia sobre la responsabilidad y cuidado de sus mascotas a fin de evitar tener perros abandonados en la ciudad.